Dame bomba Fernando, no es posible que las personas de la capital quieran amedrentar a las personas del Cibao Atención capitaleños, no es posible que personas necias quieran ensuciar su nombre hablando de nosotros del Cibao Yo me encuentro con un video de Sandy Sandy y yo lo único que me pregunto y digo que hasta cuando tendremos que soportar de Sandy Sandy tantas sandeces Imagínense aquí en el canal te preguntan que quien es porque tampoco lo conocen, vamos a poner el video para seguir hablando entonces, que vamos a hacer En este momento diré el nombre de dos artistas que ganaron soberano y no lo merecían Y le voy a decir a quien deben devolvérselo, porque eso azara, tu tener un premio que no lo merece Por favor, Juan Carlos Pichardo Junior, devuélvele ese soberano a Manolo Zuna como comediante, por favor Para que eso no te azara y tu tener ese remordimiento de conciencia Los blanquitos, por favor, devuélvanle ese premio al lírico en la casa, por Dios Esos premios, esos desatinos de esos premios con esos acroartistas de Santiago, siempre pasa esa situación Que esos acroartistas de Santiago cometen esa indelicadeza votando por gente que saben que no lo merecen Dentro de todo lo que dices Sandy Sandy, yo tengo que ser verdad ecuánime y decir que estoy contigo Con la nominación de los blanquitos, yo entiendo que debió ser lírico en la casa Pero que tú digas que fue culpa de los cronistas del Cibao es algo que no tiene perdón de Dios Tú pasas por ridículo hombre de Dios, hablas muchas cosas que aparecen que tú no le das menta de tú hablar Y por qué ahora tú vienes a hablar de la gente del Cibao entonces los capitaleños son demasiado duro O tú eres demasiado fuerte, o tú eres demasiado fuerte, tú eres demasiado duro, tú eres el que más sabe Atención Sandy Sandy Si sigues hablando del Cibao y de los cronistas y de nosotros Debes tener cuidado Y tú primero quillaste de que vamos a acabar morenito porque una vez te hice un comentario y tú te quillaste Y salen muchas cosas sucias de tu boca, yo hablo con propiedad y hablo con coherencia Tú sabes lo que es coherencia, hablamos ahorita ¡Ay!